Bueno, vámonos con Marcos Nibar. Adelante, Marcos Nibar desde Chile. Así es, Carlitos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Feliz de conectar con ustedes en la antesala de este partido entre República Dominicana y México. Juego de vida o muerte para nuestro país y las banderas tricolores se sienten aquí en Chile. De República Dominicana apoyando a nuestra selección tricolor, Gerson Garavito, el lanzador oficial para este partido de vida o muerte, repetimos, para nuestra selección. En caso de ganar, todavía sigue con vida y dependiendo de este resultado tendría que buscar un segundo triunfo en contra de la selección de Chile para avanzar de ronda. Todavía hay esperanzas para República Dominicana en una jornada sabatina que tiene de todo. Gimnasia, boxeo, levantamiento de pesas, taekwondo y por supuesto el debut esperado de las reinas del Caribe. Todas estas competencias usted las podrá disfrutar por Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, el canal oficial de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. En estos precisos momentos el conjunto mexicano ya está en el terreno esperando la llamada de play ball para iniciar este partido. David Muñoz, Eliel Hernández, Ricardo Céspedes, Sandro Fabián, Darling Germán, Javier Batista, Adrián Valerio, Víctor Luna y Kelvin Peña. El line-up del conjunto de República Dominicana. En ese mismo orden repetimos, victoria de vida o muerte necesita nuestra selección. Y una vez más, atención, Félix David, quiero escuchar el sentimiento patriótico, la bandera de República Dominicana. Hondeando bien alto, conectamos una vez más a los estudios en República Dominicana. Muchas gracias Marco, muchas gracias.